Informar de que estos primeros seis meses el gobierno departamental a través del CDD ha tenido varias actividades. Hemos tenido un total de 82 actividades. Dentro de esas, una de las más importantes o la más importante ha sido los Juegos de la Juventud Transantina que se han desarrollado en el país de Chile, donde Potosí ha asistido con las nueve asociaciones según indicaba la convocatoria. Para esto prácticamente se ha invertido cerca de 850 mil bolivianos que ha costado la inversión para poder realizar este viaje. Esto en material deportivo, en lo que es los pasajes, viáticos, como también la contratación de entrenadores y otros temas logísticos. Cuando nuestras representaciones salen al interior del país, de la misma forma se los dota de un material deportivo y de todo lo que es el transporte. En algunos casos, cuando los eventos son en lugares lejones como Pando, Beni y Santa Cruz, se les ha dado pasajes en avión para que puedan llegar ellos lo más descansados posible. Haciendo ya un balance a nivel numérico, se nos ha programado un total de 7.744.000 bolivianos, de los cuales hemos ejecutado 2.321.000. Y en porcentaje estaríamos hablando de un 30% de ejecución presupuestaria que está dentro de lo que se había previsto. El total, digamos, de la ejecución se va a reflejar hasta el mes de diciembre y tenemos actividades todavía muy importantes, como lo que van a ser los Juegos Plurinacionales, tanto a nivel primario como secundario, donde la inversión va a superar los 2 millones de bolivianos. de bolivianos.